Música Buenas noches, nos encontramos aquí en la comunidad de Naranjo de Chila, del municipio de Aguililla, Michoacán, de aquí, de donde es originario el Mencho, sí, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y quien, pues luego se pelea el control, el control por estas plazas de la región de Tierra Caliente y en particular el municipio de Aguililla, de donde él, él es originario, todo con un interés y el principal interés que son las minas. Aquí, desde aquí, de esta comunidad, en el municipio de Aguililla, Michoacán, en la comunidad de Naranjo de Chila, vamos a hacer un recorrido para que usted conozca cómo el día de hoy vive la familia, cómo el día de hoy viven las personas, una comunidad donde se ven muy pocas, muy pocas personas caminar, circular, no se ven casi familias o personas en el lugar. Pero bueno, aquí donde nos encontramos hay una placa, una placa que dice, bueno, tiene el año 1999-2001, Ayuntamiento Municipal de Aguililla. Durante esta administración, dice la localidad de Naranjo de Chila, se benefició con obras importantes como apoyo para la construcción del vado en el río Chileco, modificación y ampliación de la red de distribución de agua potable, brenaje y alcantarillado sanitario, construcción de la plaza municipal, rehabilitación y mantenimiento periódico del camino Infiernillo Naranjo de Chila. Bueno, y tiene allí los nombres de el entonces presidente municipal, Raúl Peña Pimentel, Apolinar Gil Magaña, síndico, profesor Isidro Reyes Gómez, secretario del ayuntamiento, Raúl González Mancilla, jefe de tenencia ejecutivo, jefe de tenencia en sí. Y bueno, del otro lado tiene cuerpo de regidores, algunos regidores como es la ciudadana María Dolores Díaz Ángel, la ciudadana Amalia Ceballos Ceja, Javier Sánchez Ávila, Lorenzo Maldonado Mendoza, Raúl Medina Medina, Joaquín Arias Madrigal, y ejecutó la obra, el ingeniero Moisés Horta F. y Eleazar Buenrostro. Naranjo de Chila, Mich, julio del 2001. Es lo que dice en la parte de abajo, pues el nombre de la comunidad Naranjo de Chila 2001. Aquí, de este lado, a mis espaldas, precisamente se encuentra un kiosco, la plaza, esta plaza enorme, pues grande en sí, la plaza. Vamos a hacer un recorrido para que usted conozca un poquito de este lugar, de esta comunidad, de, vuelvo a repetirle, de la comunidad de Naranjo de Chila. Vamos a, aquí en primera, vea usted, este kiosco, este kiosco grande en sí, árboles por todos lados, bancas, unas bancas para poder disfrutar de la plaza, de la familia, de las amistades, no sé, de, muy bien, sí, de, pero es una plaza enorme, créame, tiene juegos, juegos infantiles, por un lado, vamos hacia ellos, vea, es uno de los pasillos, precisamente de esta, de esta plaza, de esta comunidad de Naranjo de Chila. Árboles, arbolitos, algunos pinos, en sí, vamos a la, a esta, a este lugar, el área infantil, que le comento, tiene, este, juegos, vea, las bancas metálicas en sí, de, de, de fierro fundido, y aquí el área infantil, aquí el área, de, de niños, juegos, algunos, algunas resbaladillas, unos columpios, de este lado, aquel lado, eh, las, resbaladillas, donde pues, por supuesto se divierten aquí los, los niños, en este, en este lugar, vemos aquí, esta, estos columpios, son cuatro, cuatro columpios en sí, allá, de aquel lado, otro aparato, otro, juego, infantil, y bueno, vamos a, a dar, eh, un, a caminar, de este otro lado, porque le voy a comentar, querido Vitorio, que una vez, aquí que, arriba, el personal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal castrense, a este, a este municipio, al municipio de Aguilla, y que se distribuyó, en diferentes comunidades, en diferentes lugares, que fueron, más, más de tres mil elementos, de la, castrenses, más de tres mil elementos, de las fuerzas armadas, que arriban a este, a este lugar, pues, aseguraron, eh, vehículos, eh, y demás armas, y bueno, encontraron un resto, de temas, pero aquí, antes de pasar, donde le quiero, quiero mostrar, donde se aseguraron, en una bodega, varios vehículos blindados, de los denominados, eh, monstruos, camiones monstruos, vemos este, este lugar, esta, cancha deportiva, de básquet, de básquetbol, amplia, cuidada, de verdad, bien, cuidadita, el, esta, esta cancha, de básquet, de básquetbol, otra área infantil, eh, trampolines, que vemos aquí, digo, brincolines, brincolines, no trampolines, brincolines, hay dos brincolines, en sí, en esta, en esta área, y vamos a pasar, precisamente, luego de que, se ven muy pocas personas, eh, muy, pero muy pocas personas, es una, eh, comunidad abandonada, haga de cuenta, una comunidad de, eh, pues, sola, sola, de verdad, eh, son muy pocas, vimos allí, unos pequeños, unos niños, obviamente, por respeto, por supuesto, no vamos a, a poner allí, en imagen, a, a los infantes, pero, vea, aquí, vamos a ingresar a esta bodega, que está ubicada, exactamente, a un costado de la plaza principal, exactamente, al costado, de esta, de esta placita, eh, y, esta bodega, que usted, ve las, en los portones, ahí abiertos, en esta bodega, fueron asegurados, cuando menos, cinco, cinco, eh, camiones, blindados, de manera artesanal, conocidos como camiones monstruos, unos de ellos, se los llevó el personal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, en grúas, de aquí se los, eh, llevaron para ponerlos a, a disposición de las autoridades correspondientes, pero hubo uno que, que estaba ya dañado, una camioneta, vea la bodega, aquí estaba, eh, los camiones blindados, los camiones monstruos, en esta, bodega, y, y aquí, vemos, esta camioneta, es una camioneta, eh, eh, al parecer, es Explorer, en sí, esta camioneta, ya era, una camioneta blindada, de manera profesional, por lo que se ve, en sí, en este vehículo, vea, esta es la tapa, la tapa trasera del, del, del vehículo, y, este cristal, que usted ve, es, blindado, es un, cristal, que no le sé decir que calibre sea, le mentiría yo, pero es, es este, blindado, en sí, este, este cristal, pues bueno, sobre el cristal, o los cristales, tienen una placa, una placa, de, de acero, esto no sé si lo puedo, está un poco pesada, pero, vamos a ver si la podemos, voltear un poco, no hombre, sí, sí pesa, pesa un, un buen, mucho, pero vamos a ver, aquí el, que vea el ejemplo, acá ya en el vehículo, porque tiene, además del vidrio, como le digo, el vidrio blindado, tiene una placa de acero, sobre, sobre los cristales, esta es una placa, que, que, estaba colocada, en un, en una ventana, en un, en un cristal, de una de las ventanas, de esta camioneta, que vemos aquí, precisamente, vea, como está, incluso, destruida, dañada, eh, ya estaba, en sí, dañada, al parecer, de acuerdo a la información, que, que nos dan, de manera extraoficial, eh, ya estaba dañada, y por eso, por ese motivo, ya no se la pudieron llevar, pero, para que quedara inservible, la, la hicieron, eh, pues, pedazos, como usted, usted puede verla, allí, en el, en su pantalla, no tiene la tapa, que ya se las mostré, ahorita en sí, la, la tapa trasera, vemos, eh, en las partes, laterales, lo que le comentaba, mire, esta, donde lleva este cristal, allí se ve la placa, una placa, de acero, esta es una placa, una placa, de acero, vemos, esta puerta, que se ve, aquí abierta, eh, el cristal, cristal blindado, pero, sobre, el cristal, lo que, le comentaba, sobre el cristal, ahí está la placa, tiene una pequeña, ventanita, para que pudiera ver, quien, seguramente, viajaba, en este, en este vehículo, pero vea, blindado, tiene, un impacto de bala, a un costado, aquí, en esta, parte, que usted lo puede, ahí, apreciar, un impacto, en sí, de bala, y, pues vea, destruida, esta otra puerta, la puerta delantera derecha, dañada, destruida, el interior, el interior de este, de este vehículo blindado, eh, también, dañado, y vamos, vamos viendo, de este, otro lado, eh, para que, pueda apreciar, bien, de este, esta parte, esta, el vehículo, de la parte, prácticamente, del frente, un poquito, ahí, a ver, vamos a, ampliar, a hacer un poquito de zoom, ahí puede, ver, mejor, un poquito más, eh, el vehículo, ahí está, de forma, vamos a ver, el frente, el frente tiene, otra placa, vea, una placa, también, de acero, eh, como usted lo ve, ahí, el frente, esta es una placa, de, también de blindaje, vea, el cofre, el cofre que está levantado, tiene, también, otra placa de acero, allí se ve, esa placa, que tiene, en la parte, del motor, por dentro, no sé, si por la parte, de encima, también tendría, no sé, no se ve, no hay, si tendría, también, una placa, ahí de acero, pero, esa, ese, esto es, el vehículo, que le comento, fue, asegurado, entre otros, otros cinco, eh, vehículos, cuando menos, que el personal, de la Secretaría, de la Defensa Nacional, se llevó, de este, de este lugar, querido auditorio, y bueno, vamos a hacer un recorrido, después de que, estamos viendo, este, esta camioneta, vamos a hacer un recorrido, por las calles, las calles, de este pueblo, de esta comunidad, de Naranjo de Chila, cuando le vuelvo a repetir, de donde, es originario, de donde es originario, el Mencho, el líder, líder, de, el, cártel, Jalisco, Nueva Generación, vamos a, caminar, un poquito, por las calles, las calles, de este, de esta comunidad, para conocer, conocer, un poco, un poco, este, de este, lugar, oscuro, es de noche, eh, ya, un poco, noche, nos agarró, de hecho, eh, la noche, en este lugar, en esta área, en esta zona, de Tierra Caliente, en el estado, de Michoacán, vemos aquí, la calle, eh, valga, la principal calle, de esta comunidad, de, el, Naranjo de Chila, la plaza, a mi costado, la, la plaza, y la avenida principal, la avenida principal, alumbrada, como usted lo ve al fondo, eh, de hecho, cuenta con lámparas LED, es una, eh, ya de tecnología, pues, de punta, querido doctor, ayuda a la actual, eh, en sí, son, lámparas LED, las que tiene, este camellón, esta avenida principal, de aquí, de, de, la comunidad, de Naranjo, Naranjo de Chila, vamos a, a caminar, por esta, calle, vemos, vemos, solo unas que otras familias, que vemos, ahí al fondo, sentadas, del lado derecho, del lado izquierdo, también vemos por acá, unas, cuantas familias, eh, allí sentadas, una de las calles, vea, aquí a nuestra derecha, eh, solo ahí al fondo, también por allí se ve, una familia, esta, vivienda, que está a nuestra derecha, aquí exactamente, que usted está viendo en su pantalla, dañada, eh, pues, en el olvido, olvidado, que de hecho, le comento que, hay varias, varias viviendas, en abandono, el resto de viviendas, también, luego por allí, con impactos de bala, en, este, por ahí en San José de Chila, algunas, casas abandonadas, y también con impactos de bala, es una tiendita, una tienda de barrotes, aquí a nuestra derecha, eh, y pues bueno, vea, las lámparas LED, que la, de las que le comento, son, lámparas LED, lo que, alumbra, o ilumina, esta, avenida principal, arbolitos en, en su camellón, varios, varios arbolitos en sí, en esta, en este camellón, y, pues vamos a, a seguir, caminando, hacia la entrada, la entrada principal, de este, de, esta, esta comunidad, de este, pequeño pueblo, eh, le vuelvo a repetir, Maranjo de Chila, comunidad, municipio, perteneciente al municipio de Aguililla, de Aguililla, Michoacán, de donde es originario, el Mencho, van, una calle, eh, sola, a la izquierda, la misma calle, que cruza la avenida principal, sola, y nomás se escuchan por allí, ladrido de perros, y esta casa, que se ve, pues, abandonada, como muchas, muchas propiedades, de verdad, querido auditorio, aquí, en esta, en esta comunidad, de, de Naranjo, de Naranjo de Chila, aquí en la entrada, a esta, a este lugar, hay una, bomba, de, gasolina, una bomba de, que seguramente, es, una, pequeña gasolinera, que, que aquí, pues, vende, a los propios, lugareños, o vendía, no le quiero, yo asegurar nada, si vende, o vendía, si todavía, está, en condiciones, si sirve, no sirve, si tiene, o no tiene combustible, pero bueno, vamos a, tratar de llegar, hasta ese, hasta ese, punto, y, a caminar, por alguna, de las, de otras calles, aquí de este, de esta comunidad, Naranjo, de Chila, le vuelvo a repetir, de, el municipio, de Aguililla, Michoacán, otra calle, aquí de, de este, de este pueblo, y, seguimos, caminando, una casa, también abandonada, mire, dañada, con daños, en la banda, el abandono total, aquí, esta, otra propiedad, que vemos, a nuestro paso, en sí, y seguimos, seguimos, este, nuestro camino, a la entrada, de este pueblo, aquí, ya unas lámparas apagadas, unas lámparas, que ya no, ya no funcionan, que son de las mismas, esta tecnología, de LED, en sí, son dos, dos postes, en sí, que, que ya no tienen, que no tienen luz, en esta, en este camellón, en sí, y bueno, estamos llegando, a la entrada principal, la entrada principal, de este, de este, de este pueblo, y en la entrada principal, vemos, a nuestra izquierda, una imagen, de la Virgen de Guadalupe, aquí, precisamente, usted ya está viendo, ahí en su, en su pantalla, la, la Virgen de Guadalupe, en este, en este lugar, y, a un costado, vemos, un, una mampara, que tiene, ahí una leyenda, imagínese, desde cuándo, 23 de diciembre, o bueno, periodo de ejecución, del 23 de septiembre, el 23 de noviembre, del 2013, esto fue, en el 2013, pero dice, obra convenida, estado, dice, municipio, pavimentación, con concreto hidráulico, y reconstrucción, de servicios públicos, en la calle, 12 de octubre, de la colonia centro, localidad, Naranjo de Chila, inversión, es una inversión, bipartita, por lo que, estoy viendo, dice, estatal, 896 mil, 157.30 pesos, municipal, son 643 mil, 631.88 pesos, y beneficiarios, cero centavos, cero pesos, en sí, el total, un millón, 539 mil, 789.18, así como, usted, lo escucha, la población beneficiada, dos mil, dos mil personas, a un costado, el logotipo, o más bien, el escudo, del municipio de Aguililla, de Aguililla, Michoacán, y bueno, vamos a, a caminar, otro, poquito más, al, aquí a la, nuestra, la entrada, que es, digo, esta es la entrada, la entrada, en sí, eh, principal, hay, un, un lugarcito, aquí con luz, pareciera como, pues es un, una tiendita, un negocio de abarrotes, que es donde yo le comentaba, querido auditorio, eh, tiene, una cortina, la cortina está, cerrada, tiene, aquí un, anuncio, como usted ve, de publicidad, al fondo, lo que le comento, no, le quiero yo mentir, pero bueno, es una bomba, una bomba, de gasolina, no sé si esté funcionando, esté en funcionamiento, pero, se ve dañado, se ve, eh, en sí, dañado, este, esta bomba, y no, le vuelvo a repetir, pues bueno, no sé, en algún tiempo, seguramente, eh, funcionó, pero ahí está, esta es la bomba, de, de gasolina, que en el lugar, eh, aquí vemos, al costado, pues el, anuncio, lo que es, la leyenda, Pemex, eh, Pemex, y, esta, pequeña bomba, y de aquí, esta es la entrada, precisamente, aquí a la, a la, a la comunidad, vemos, incluso circular, en estos momentos, un, un vehículo, por aquí, allá dos, va uno, saliendo, ya en esta, en este camino, camino de entrada, y salida, precisamente, de este, a este lugar, a esta comunidad, y ahí vemos, el, camino, ya de salida, en sí, querido, querido, auditorio, a, de este, esta comunidad, y aquí, en la, en la entrada, hay otra, otra, eh, pues, otra pancartita, aquí, que, también, vea, es, de, aquellos tiempos, aquellos años, con el programa, ese, Prospera, que todavía, existen estas, estas, mamparas, aquí, dice, Hambre, Prospera, Programa de Inclusión Social, Municipio, 002, Aguililla, Michoacán, localidad, 0157, Naranjo de Chila, Estado 16, Michoacán, esto es, precisamente, eh, el, municipio, o esta es la comunidad, de, Naranjo, de Naranjo de Chila, eh, Naranjo de Chila, en el municipio, de, Aguililla, de Aguililla, Michoacán, y aquí, es, la entrada, como le comento, esta es, la entrada, y desde este lugar, querido auditorio, en el lugar, de donde, es originario, el Mencho, eh, Naranjo, Naranjo de Chila, yo me despido, con esa imagen, con esa postal, que usted tiene, en sus, en sus pantallas, querido auditorio, eh, pues bueno, de esta, de esta comunidad, yo soy José Maldonado, para 90 grados, está usted, bien informado, lo invito, a que comparta, comparta, esta, esta transmisión, comparta, este video, para llegar, a todos los rincones, del planeta, nos vemos la próxima, muy buena noche, es, el camino, precisamente, vea, de, así de, feo, una parte muy fea, como usted lo puede ver, ahorita de salida ya, de, el, esta comunidad, del Naranjo de Chila, la oscuro, nos agarró la noche, un poco ya, noche por acá, este, pero bueno, así, así solo, la carretera dañada, pareciera terracería, pero, de verdad, mire, hay asfalto, en unas partes, pero, esto, es, parte de la, del camino, al ingreso, o para ingresar, a la comunidad de ingreso, y ahorita vamos de salida, pues ya de salida, de Naranjo de Chila, esta, comunidad, de donde es originario, el Mencho, el líder, del cártel Jalisco, Nueva Generación.